Entonces, bueno, apartamento en segundo piso. Este es el 202. La entrada es independiente, cada uno con su llave. El edificio tiene sistema de cámaras. Este es sala comedor. Aquí encontramos la cocina. Tiene su extractor, su horno, estufa. Aquí tiene calentador para colgar la ropa. Aquí está la zona de lavado. Este es el baño. Con su puerta. Tenemos tres habitaciones. Acá encontramos una, esta es la más amplia. Tiene luces no. Tiene buen espacio. Aquí tenemos otro baño. Un vidrio estemplado. Meremos la habitación. Aquí tenemos un clóset. El baño. Esta es la tercera habitación. También tiene el clóset. Y listo. Ya aquí hemos acabado el recorrido. La tercera habitación.